Tercera parte. Capítulo primero. Autosugestión. Definición del término. El estudio de la autosugestión es realmente el de la sugestión. Dificultad de establecer una línea divisoria entre los fenómenos de la sugestión y de la autosugestión. Trascendencia de la autosugestión. Por autosugestión se entiende la aplicación de los principios de la sugestión por uno mismo sobre sí mismo. En la autosugestión el individuo ha de representar el doble papel de su gestionador y su gestionado respectivamente. La autosugestión puede ser el fundamento de la sugestión de impresión, la sugestión de inducción y la sugestión de asociación que son la base de la sugestión ordinaria. En autosugestión pueden considerarse cinco fases de sugestión a saber sugestión de autoridad, sugestión de asociación, sugestión de hábito, sugestión de repetición y sugestión de imitación. Podrá parecer extraña la idea de una sugestión sobre sí mismo con autoridad y sin embargo es cierto que si se quiere usar la autoridad de la voluntad se podrá imprimir en la propia subconsciencia iguales sugestiones que las que se dirijan a otra persona y se pueden del mismo modo fijar los rasgos del carácter o desarrollar en él las cualidades que se deseen. En el mismo sentido se producen las asociaciones en la mente por la sugestión y de igual modo se producen sobre sí mismo como pueden producirse por la influencia exterior. Se puede sugerir hábitos de pensamiento, de acción y de sentimiento sobre sí mismo exactamente iguales a los inducidos por otra persona. Por lo que respecta a la sugestión de repetición puede asegurarse que es una de las fases de la sugestión que representa un papel más importante en la autosugestión. Cada sugestión de imitación representa su parte en la autosugestión porque puede sugerir en sí mismo aquello que se quiera poseer de los demás. En resumen, la autosugestión puede aplicarse lo mismo que la sugestión en todas sus muchas fases y formas con la única diferencia de ser el individuo el que hace las gestiones sobre sí mismo en lugar de recibirlas del exterior. El estudio de la autosugestión es en realidad el estudio de la sugestión. Muchas autoridades de la nueva psicología que han estudiado sus últimos adelantos están conformes en que el principio activo de toda sugestión es realmente la autosugestión. Sentado esto, se deduce que la fuerza manifestada en la sugestión reside en el sujeto que es objeto de ella, aunque muchas veces de un modo involuntario. Cuando aceptamos una sugestión exterior admitimos que puede traspasar las puertas de nuestra razón y juicio y esto por un esfuerzo de la voluntad y la incorporamos al mecanismo de nuestra mente. En autosugestión, tal como el término se emplea, elegimos y seleccionamos voluntariamente las sugestiones que deseemos fijar en nuestra mente y esto se consigue por medio de la atención y de la repetición, pero tanto la sugestión como en la autosugestión el principio empleado es el mismo. El poder reside por entero en la mente de la persona misma, aunque puede requerir la asistencia de alguna persona extraña llamada al efecto. El sugestionador puede inspirar fe y confianza y despertar una atención expectante, así como inclinar la voluntad del paciente en la dirección necesaria para conseguir su curación física. El uso de la sugestión en una o muchas de sus frases tiene por objeto principalmente inducir al paciente a aceptar y a creer en lo que se diga o haga y de este modo obtendrá el mismo efecto que si la persona hubiese razonado sobre la materia y la hubiera impreso en su propia mente. La sugestión exterior es la que usa una persona sobre otra para dar forma a los entes mentales. La autosugestión es la que emplea una persona sobre sí misma. Es difícil hallar la línea divisoria entre los fenómenos de la sugestión y de la autosugestión pues se confunden unos con otros y se subdividen hasta lo infinito. Por ejemplo, se puede recibir una impresión exterior. Una impresión es el efecto de una sugestión exterior y sentirse afectado por ella, pensar y sentir por ella, mientras que la idea va arriesgando profundamente nuestra mente. La sugestión en su aspecto general no es más que eso, pero si se repite la sugestión, tanto cuando está uno solo como en la conversación con los demás, la impresión será mucho más honda que la producida por la impresión original. Este efecto secundario es la autosugestión, desde luego. Existe también otra forma de autosugestión que ya ha sido examinada por muchas autoridades en la materia. Nos referimos a los casos de autosugestión involuntaria, casos en que la persona autosugestionada no se da cuenta de ello aunque la intención obedezca a un móvil interior. Podemos explicar esta última fase con la historia de la pesca que su autor acabó por creer a fuerza de repetirla. Sin embargo, esta historia puede tener una base muy débil, ya que la constante y seria repetición de la intención de impresionar actúa como una repetida autosugestión que deja sus huellas en la región subconsciente de la mente hasta fijarse por completo en ella. Todos los que lean estas palabras pueden recordar algún caso en el que haya intervenido su propia experiencia. La forma antes mencionada de autosugestión puede servir de explicación en el caso de muchos hombres cuyos negocios o profesiones les ha llevado a emplear ciertos sofismas o falsas verdades que son reconocidas por ellos en principio pero que a fuerza de repetirlas por un periodo de tiempo más o menos largo acaban por creerlas los otros y ellos mismos suelen ser las primeras víctimas de su propio poder sugestivo. Son muchos los ejemplos de charlatanes o impostores religiosos que al final caen víctimas de sus propias y repetidas sugestiones convencidos de la certeza de ellas. Nosotros recordamos personalmente el caso de un célebre médico especialista en dolencias nerviosas que al principio llegó a hacer curas milagrosas después sufrió lamentables ofuscaciones porque en todas las enfermedades descubría síntomas de neurastenia y por último víctima de su propia imaginación cayó en una profunda postración nerviosa. Conocemos también el caso de un célebre impostor religioso ya muerto que cayó víctima de sus propias imprecaciones al poder divino y que los últimos años de su vida presentaba una marcada perturbación de sus facultades mentales. En efecto es un hecho común y muy conocido en la historia de las nuevas religiones que muchos de sus jefes acaban por tener desequilibradas sus facultades mentales a causa de la constante repetición de frases como inspiración, guía divina y otras por el estilo. Los escritores que se ocupan de una materia especial también son víctimas frecuentemente de la autosugestión pues la exposición constante de ciertos y determinados pensamientos concluye por constituir en ellos una segunda naturaleza. Los especialistas en enfermedades mentales son frecuentemente atacados por ellas así como los que escriben sobre ciertas formas de enfermedades acaban por ser afectados por ellas a fuerza de repetir constantemente su exposición. El fanatismo y la gazmoñería se despiertan frecuentemente por la constante exposición de ciertas creencias actuando como la autosugestión. En una palabra todo aquello que es constantemente repetido sea por uno mismo sea por los demás tiende siempre a fijar la impresión en la mente dificultando por lo tanto su extirpación y con frecuencia influye en una esfera extensísima. Por esta razón cuando se desee desechar una idea molesta o perjudicial lo conveniente no es pensar en lo que se quiera desalojar de la mente sino oponer a la idea otra contraria. Nuestra voluntad está capacitada para elegir lo que le convenga. Todo depende de que esté más o menos ejercida. Muchas de las curaciones atribuidas a la sugestión en alguna o muchas de sus formas son pura y simplemente debidas a la autosugestión del paciente. Por lo demás toda cura mental tiene por base el elemento de la autosugestión en su más amplio sentido puesto que en semejantes casos podemos decir que la autosugestión hace todo el trabajo. Hemos oído hablar con mucha frecuencia de casos de curación de enfermedades mentales en que el paciente ha ignorado el tratamiento a que se le sometiera y únicamente lo supo más adelante cuando el médico se lo dijo. Existe también el tratamiento por escrito y dejando ahora aparte toda discusión sobre sus virtudes, méritos y exposición puede admitirse en los casos a que nos referimos que no ha existido del tratamiento y que los resultados obtenidos se han debido por completo a la autosugestión del paciente. En un caso como en el que nos referimos la carta en que el médico daba sus instrucciones al paciente fue mal dirigida y no llegó a su destino. Pues bien, un mes después el paciente escribió al práctico diciéndole que estaba curado y detallaba los efectos del tratamiento tal como si hubiese recibido las instrucciones en cuestión. Y la curación no es imaginaria como pudiera suponerse pues la investigación reveló casos concretos en que se modificaron condiciones anormales crónicas y en que el paciente consiguió restaurar por completo su salud. Por lo demás hemos oído hablar también de explanaciones de curaciones en que el efecto depende de que la mente subjetiva del médico o práctico pase a la mente subjetiva del paciente que entonces recibe el tratamiento. Esto puede ser absolutamente cierto y no conocemos ninguna prueba en contra pero la autosugestión es algo más que una simple explanación. Si el paciente cree que los huesos de Santa Ana o cualquier otro objeto han de proporcionarle salud la obtendrá indudablemente pues la experiencia lo ha demostrado repetidas veces. Estos casos prueban hasta la evidencia el poder y eficacia de lo que llamamos autosugestión. En consonancia con esto podremos añadir que la relación de casos semejantes y la reunión de la mente subjetiva en el éter ha perjudicado los intereses de ciertos sugestionadores a distancia ya que el paciente ha encontrado la facultad de poder recibir en su mente subjetiva un tratamiento libre de gastos puesto que la correspondencia cruzada parece tener un carácter más elevado que el de las groseras cosas materiales. Seguramente este es el caso del timo por telégrafo que requiere la intervención de las autoridades. El estudiante de la autosugestión verá que todos estos pensamientos por maravillosos que parezcan son susceptibles de un sencillo análisis que constituye una de las más sólidas bases de la psicología pura. En la misma categoría pueden colocarse los casos raros en que el público escéptico y burlón califica los hechos de puramente imaginarios. La autosugestión es una fuerza potentísima que trabaja con gran daño de las personas que hacen mal uso de ella, es decir, de las personas ignorantes, pero su potencia es igual para el bien cuando se emplea recta e inteligentemente. Es un valioso instrumento mental con el cual pueden hacerse lo que se quiera si se cuenta con el concurso de la voluntad. En ella se encierra verdaderamente la esencia de la nueva psicología. Gracias. 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 Gracias.